Gracias, nos pasamos mucho, sois idénticos, y en Badoo, está este Niki, no me ha contestado, y hablaré con los grandes delascaos que acabo de conocer. Hola, hola favoristas, chicas, soy Paola, y hoy os voy a enseñar cómo se come elegantemente. Primero hay que poner una postura elegante, las piernas así, luego las manos ponemos así, en las rodillas, tenemos la espalda recta y la cabeza arriba y morritos. Y así tenemos que estar nada más sentada en la mesa. Cogemos la cuchara con el izquierdo y luego el cuchillo con el derecho. Y si sois zurdos, pues tenéis que hacer es, coger la cuchara con la derecha y el cuchillo con el izquierdo. Primero cogemos el bizcocho y cogemos también la nocilla o manteca de cacao, o como digáis en vuestro país. Vamos a coger con la puntita un poquito de manteca de cacao, que estos son de dos, y lo vamos a untar con morritos. Vamos al infinito y así. Se me está cayendo todo el bizcocho. Y ahora hay que cortar este cacho de bizcocho. Cogemos la cuchara, ponemos aquí, y con el tenedor. Y esto también es mirar hacia el finito y con morritos. Y si nos están contando un chiste, tenemos que reírnos así. Y para comer hay que hacer es, meterle la boca lentamente, pero la boca tenemos que tener preparada. O sea, que así. Y lo mastican con morritos. Y ahora, zumba, pijotera. Y ahora, zumba. Y ahora, zumba. Y ahora, zumba. Y ahora, zumba, pijotera. Y eso es mirar. Y ahora, zumba. Y ahora los saludos más esperados, he dividido en dos porque sois muchísimos. Jorge es un gusano, la hermana de Super Arnau, 32, es una cerda y huele a un truño gordo, Willy Grace y Pepito Chocorrispie, John y Germán y Pedofilo, Íñigo en realidad ama y Ana Guerra porque hizo un cosplay de Ami, Guayjavas, María Pardos y Paula Rivas. Les encanta comer dinámica a la brasa con salsa de jabón, Ricky y Morty, Maitane que es muy buena chica pero ha asesinado a miles de espermatozoides y también le gusta comerse la tableta de su nuevo instituto. Karen Carrasco, Alazne, te va a dar tortas americanas, australianas, italianas y romanas para que le dejes de pintar uñas, azul turquesa. Eleuse Garride, Ponte a trabajar y deja de ser una guarra, Bea García, la mujer, Diógenes, Porto que es un puto mando haciendo footdraise, Fer le debe a Morbat, Pelón, 500 mangos, Kun o Felicidades, Oscar que se cree que Emma tiene un pepino gigante, Teresa quería preguntar si tiene cara de gamba y Sergio que es un sucio pulisanine. Ahora tiene las patas cortas y no le funcionan los ligamentos y Jorge tiene retraso mental y un ojo cuaco y a los dos les gusta cocinar en coderos con mantequilla de repollo al guiñote. Esto ha sido por hoy, ya sabéis si os ha gustado este vídeo dale me gusta, poned en los comentarios temas, saludos y felicitaciones que queráis, suscribíos a mi canal aquí abajo con botón rojo y activad la campana para no perder ningún vídeo mío, subidos a mis redes sociales que tenéis aquí abajo y a la semana que viene vendré pronto vídeo. Hasta la semana que viene, Agur.